Por primera vez, tenemos elecciones libres en la República Dominicana. El 2 de diciembre de 1963, Juan Bosch gana las primeras elecciones después de la caída de la dictadura de Trujillo, con un 58% de los votos. Las primeras elecciones libres en la historia de la República Dominicana. La fiesta de la democracia duró poco. A los siete meses, fue derrocado.